En esta declaración se hace en una abadía y ahora quiero homenajear al representante del clan del jabalí rojo que representa al príncipe Bonnie Brice Charlie del siglo XVIII como el portador de la llave simbólica de la ciudad de África. ¿Ayer? Mami, ¿por qué no voy a llamar a Miguel Coelzecabel, que es nuestro homenajeado especial? Y acá le voy a poner esta banda como el homenajeado especial. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora voy a proceder a catar el whisky, a ver si está de acuerdo a los cánones que estamos esperando. Muchas gracias. 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 Gracias.